Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hacen por ahí? Bienvenidos. Recién los veo. Bienvenidos a una nueva predicción. O bienvenidos a un nuevo video, mejor dicho. Ya me conocen. Bienvenidos a los amantes del fútbol, de las predicciones, del tarot, de mi canal. Bueno, bienvenidos una vez más. Y a los que son nuevos, si sos nuevo, si sos nueva, no importa del país, del equipo que seas, y sobre todo si sos de River o de Boca, te invito desde ya abajo a suscribirte, activar la campana, activar todas, todas las notificaciones porque te has perdido seguramente muchas, muchos videos increíbles, predicciones tremendas. No te lo pierdas, sé parte del canal, es gratuito, así que ahí te agradezco que lo seas, ¿no? Y estés atento aquí. Bueno, te invito a ver por qué este video, te invito a escucharme una vez más. Estaba aquí con, bueno, simplemente escribiendo una fecha, y cuando hablamos del Boca River, sabemos que este año, 2022, así como hubieron varios enfrentamientos del año pasado, en 2021, se habló de posibilidades, incluso leí por ahí, no sé si están así, de 5 o 6 chances de cruces de Boca River, bueno, después veremos cuántas veces se terminan cruzando. Lo que se sabía hacia finales del 2021, y que de hecho me han preguntado mucha gente, seguidora del canal, era que Boca y River jugarían la final de la Supercopa Argentina 2000, no sé si es 2021, pero que se va a jugar en 2022, y había una fecha estipulada, que aquí la he anotado, que es el 16 de marzo de 2022, de este año corriente, por allí he ingresado un poco a Google y no he encontrado ya directamente tan clara esa fecha como estipulada para este hipotético partido, esta final que River jugarían después de aquella que se jugó en 2018, esta final era de aquella que se jugó, sí, en 2018, la final en Mendoza, previo a lo de fin de año que fue la final de Madrid. Bueno, aquí, Boca-River, la pregunta que yo quiero hacerte, más allá que vos me dirás quién va a ganar, decime algo, podés contarme algo, claro, vos sabés que yo te puedo contar cosas de lo numerológico, te puedo abrir un poco el panorama, imparcialmente decirte sinceramente lo que va a suceder, y bueno, más allá de eso, la pregunta, viendo esta fecha en la que se podría llegar a jugar, he escuchado declaraciones de Juan Román Riquelme, por ejemplo, hablando de ya una cierta actitud de negativa a jugar el clásico, a jugar esa final, a jugar ese partido, por esta queja que está planteando Boca, en parte quizás, con razón, en parte, porque no tan como he escuchado por allí las declaraciones del ex crack de Boca, esto de estar pidiendo que le den más finales, por los torneos ganados en 2020, por las dos copas ganadas en 2020, más la copa argentina. Lo cierto es que creo que en lo correcto hasta podrían o deberían jugar dos finales, Boca y River, si estoy en lo correcto, pero más allá de esto, se habla como escuché de palabras de él en una nota, que seguramente la habrás escuchado si estás atento a las noticias de fútbol, que por allí no está tan seguro de que Boca y River tendrían que jugar en marzo la final de la Supercopa Argentina, lo cual, ojo, porque ya esa negativa, ni con el peso del ex jugador de Boca y todo, podría no darse esa final. Yo esto lo vi, y no estoy diciendo que no se juegue, pero abro el paraguas ante la posibilidad de que podría no jugarse, y no solamente por lo que dijo el ex jugador de Boca, y actual, tengo entendido, vicepresidente de Boca Juniors, o director futbolístico, bueno. Tengo que decir que es una fecha que, aunque esto no se hubiera conocido, yo me planteé a comienzos de este año y dije, ¿qué pasa acá? Con todo esto que se ha vuelto a reactivar, todas las cuestiones que se están infundiendo en los medios, de los casos de la nueva cepa y todo ese tema que ustedes ya conocen, la reducción del aforo futbolístico, el acercamiento ya dentro de unos meses, quizás, de la época de invierno, y veremos qué pasa con todo eso, que ojalá no haya problema, que los estadios puedan estar llenos, que se termine de una vez todo eso, pero, dejando de lado eso, es una fecha complicada, gente, vos que me estás escuchando el cuento de eso, es una fecha complicada, vos me has escuchado hablar muchas veces de las vibraciones o las fechas llamadas torres, que son derrumbes, quiebres, cosas inesperadas, cosas que caen, cosas accidentales, sorpresivas, que generan a veces caos, destrucción, y esta fecha es doblemente kármica, se juega un día 16 de marzo, 16, allí está el numerito a este famoso, 16 de marzo de 2022, y aparte es una fecha marcada por esta vibración, hay una doble influencia, qué pasará acá, qué te quiero contar, que yo creo que más allá de quién puede ganar o no, que ya viendo un poco las posibilidades tengo bastante claro cómo podría salir el asunto, más allá de contarte eso, te digo, y abro el paraguas, quizás, ojo, porque hay que estar atento a que este partido se juegue, no sé si se va a jugar la final de la Supercopa Argentina entre Boca y River, lo que no sé también es que se va a jugar este día, podría jugarse otro día, y si se juega este día, ojo a las cosas que pueden suceder aquí, ustedes se acuerdan de aquel caso de lo que pasó en 2020, con el caso de los jugadores de River con COVID, bueno, que se terminó alterando esa fecha y ese partido de una forma tremenda, acá hay otra vez presente dos números, dos energías que van por ese lado, que no digo qué va a pasar eso, pero que podría traer alguna sorpresa en esta fecha, bien porque no se juegue el partido, o bien porque a lo mejor se juega otra fecha, y si se juega, ojo, porque podrían pasar cosas sorpresivas, y si esto no ocurriera nada raro que alterar el inicio del encuentro, dentro del partido podría ser un partido accidentado, un partido raro, con cosas extrañas, con bueno, con eso yo lo comienzo a ver, es lo que puedo decir, es una fecha un poco complicadita, sinceramente, para el fútbol, pero entiendo y voy a tirar una, entiendo la postura que está empezando a mostrar Riquelme, no desde el lugar desde el que él lo dice decirlo, quizás, quizás no, lo entiendo si quizás desde otro lugar, y yo creo que vos me empezás a captar un poco lo que estoy diciendo respecto a esto, sin ya meterme todavía de lleno en quién ganaría, ya creo que algo me empezás a entender, es una fecha, como fecha en sí, jodida, para ambos, en ese sentido, veremos quién lo termina sufriendo más, o si el partido se juega, si se juega en esta fecha o se juega en otra, si la Supercopa finalmente se juega entre Boca y River, ya, ya me ha hecho sospechar la actitud del director deportivo de Boca Juniors, Riquelme, Juan Román Riquelme, y eso me hace abrir el paraguas y decir ¿se jugará esta final? Esa es la pregunta, eso es lo que te quiero contar, ya no voy a dar muchas pistas porque ya más o menos si se juega este partido creo que tengo bastante claro lo que pasaría y simplemente tendrían que ratificarme las cartas para asegurarte lo que podría llegar a suceder, no sería todo exactamente igual en caso de que pasaran todas estas cosas de COVID, de cualquier situación accidentada no sería exactamente igual que 2020, no, no creo que no sería exactamente igual, hay cosas que cambian de forma importante bueno, futbolísticamente ya sabemos que en este momento aparentemente, más las incorporaciones de River estarían muy fuerte para afrontar, pero los clásicos son clásicos, Boca, ¿hace falta que te diga que Boca puede aspirar siempre a ganar a través de los penales y que en esta fecha, por ejemplo, te podría contar eso, si fuera la única? ¿Yance? ¿Pero qué pasará finalmente si se juega el partido? ¿Se llegará a penales? Allí eso te lo diré cuando se acerque el partido, acá te quería dar una introducción nomás de lo que podría suceder, veremos qué pasa, ojalá se juegue, no sé si, bueno, sea esta fecha, la fecha que sea pero que se juegue el partido, que se dispute con claridad, que gane el mejor, que haya cierta predisposición de ambos lados a jugar y a que gane el mejor y a no andar poniendo ningún tipo de atajos para nada de sacar ventajas o de lo que sea que pasa lamentablemente siempre acá, que parece una cuestión imposible a veces en el fútbol nuestro, ¿no? Bueno, ya también atentos porque voy a estar hablando un poco de todo esto que ha revolucionado Boca también que ha estado hablando de Riquelme, River con las incorporaciones, con lo de Julián Álvarez, a Blue Bardiola, bueno, hay muchas cosas que ya empiezo a entender en base a lo que puede pasar con River. Atentos también, ¿no? Porque atentos que hoy voy a subir videos, voy a hablar de River, puedo hablar de Boca 2022 también, que en líneas generales, depende mucho de que ustedes sigan el video, que lo vean, que lo apoyen, eso también dice muchísimo, más allá de mis ganas, de mi placer de grabar de una forma u otra, así que bueno, es un gusto, esto te quería contar del Boca River, del River Boca, no voy a dar demasiadas más pistas, si no, ustedes ya saben cómo es esto, es público y bueno, pero ustedes me conocen que yo sé generalmente las cosas y cuando las tengo muy claras, por algo aparezco y lo digo de una forma muy clara, más cuando se trata de los números, aquí te estoy hablando numerológicamente y faltan las cartas, este canal es Número de Gitarod. Mi nombre es Max, ha sido un gusto, atentos allí, dejame abajo tu like, aquí abajo, tu like, tu comentario, qué crees, qué pensás, ¿sabés algo? ¿Tenés alguna otra noticia? ¿Se puede jugar otra fecha o no se juega? ¿Qué pasaría? Comentame ahí abajo, ¿quién crees que va a ganar? ¿Por qué crees que va a ganar el equipo? ¿Qué crees que va a ganar? No importa del equipo que seas, suscríbete, son amantes del fútbol y del tarot, suscríbete aquí abajo, porque estas predicciones son las predicciones, a favor o en contra, ya sabés, activa las notificaciones, te invito a ser parte, es gratuito, siempre lo digo, así que les agradezco, muchísimas gracias y apoyen, apoyen los videos del canal, los videos de las predicciones, porque creo que lo valen, porque creo que mis predicciones están generalmente y recurrentemente, te cuento muchas cosas más allá del resultado, quién puede ganar y creo que a mí me gusta al menos hacerlo, espero que ustedes también y son invitados aquellos, los que entienden, los que por ahí critican, ya siempre digo, ya el canal ha demostrado con creces todo, no hay lugar a desprestigios, a desprestigiar las predicciones, porque creo que ya simplemente eso es la ignorancia de las personas que por allí no han estado siguiendo el canal, así que bueno, muchas gracias, hasta la próxima, un gusto, saludo, amante del fútbol, nos vemos con más predicciones y con más contenido a todo nivel.